Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Usted en sintonía con CDN, el programa Reyes con mucho más variedad, siempre dando calidad, dando contenido de interés para todos ustedes. En este momento, el abogado responde, Paulino Duarte. Paulino. Reyes, buenas tardes, buenas tardes. Como cada jueves aquí, feliz de estar contigo y con todas las personas que, los que no escuchan por el radio como antes, pero los que están en las plataformas de internet, buenas tardes, vamos a hablar, hoy esta tarde vamos a tratar algunos temas importantísimos, sociales, Reyes, como siempre lo hacemos, y queremos, queremos compartir unos minutos con muchas personas que me han dicho que hable un poco de cómo es el procedimiento de los casos penales y por qué, dicen ellos, en el caso de la jovencita malograda, Emily, el proceso se ha tornado tan largo, si es que los jueces están del otro lado. Entonces, es bueno aclarar eso, Reyes. ¿Qué está sucediendo? Mira, Reyes, hay que aclarar lo siguiente. Las personas que no conocen el procedimiento, el formato de las leyes, no saben que hay un procedimiento técnico, las dos partes que se enfrentan en un juicio tienen incidentes, tienen medios que plantear, el abogado de los imputados está buscando la manera por toda la vía, como lo haría cualquier abogado y como lo haría, no digo el caso de que no lo defienda, pero como lo haría yo mismo en un proceso, de si la situación me es adversa, buscar la manera de alargar el proceso con la intención de buscar el momento apropiado y pasar mi caso. Por eso es que los abogados plantean incidentes, recusan jueces, no llevan testigo o ese día llegan tarde o mandan otro abogado para que los sustituya. La contraparte tiene como contraréplica el evitar, el adelantarse, que esos incidentes, esas debilidades que la contraparte no cubre o que el Ministerio Público no cubrió, no ha cubierto, resolverla antes de que el abogado lo plantea decir adelantarse. Mientras eso no sucede, el juez está en la obligación de tutelar el proceso y si hay un incidente que no ha sido contestado, aplazar la audiencia. Claro está, la ley establece plazos que deben fijarse los procesos. Entonces, el juez, en este caso, no es que está parcializado. El juez es lo que está llevando el proceso conforme a las partes lo piden. Ahora bien, deben ustedes saber que el juez en materia penal es un simple árbitro. El juez no decide. No era como antes, que el juez tenía la íntima convicción y decía si tú eras culpable o inocente. Aquí no. Aquí decide la prueba que aporta el Ministerio Público y la responsabilidad penal que demuestre que tiene comprometida el imputado. Por eso, el proceso de Emily se está desarrollando normal. Es un asunto que la ciudadanía no entiende. Hacen presión al juez porque son situaciones mediáticas. La justicia dominicana no es como la justicia norteamericana. No es como otro sistema. Aquí está escrito en la ley y los plazos se deben respetar. Y no significa que el juez esté parcializado con ninguna de las partes. Y con todas las pruebas presentadas. Lo que pasa es que todas las pruebas presentadas se examinan si esas pruebas fueron aportadas de manera limpia. Es decir, si no tan infectadas. ¿Qué es una prueba infectada en un proceso penal? El que yo lleve un video yo mismo sin que el fiscal lo pida al juez de instrucción a la cadena de custodia, que sería la base del cerebro que tiene el video. Si yo lo aporto yo de mi parte, es una prueba contaminada. Porque ¿qué quita de que yo no lo haya manipulado? Por ejemplo. Entonces, en derecho penal, el juez para condenar a una persona tiene que estar seguro más allá de toda duda razonable. Si una prueba lo aporta una de las partes y esa prueba no la solicitaron por la vía del juez de instrucción para que sea una prueba limpia, entonces en un proceso se elimina. A veces las pruebas están ahí, pero han sido recogidas sin cumplir con el formato de la ley y sin aportarla en el momento preciso que la ley te dice que debe aportarla. Entonces, esa prueba que tú no entiendes, que eres un ciudadano, para ti que no conoce la ley, dice que es una injusticia y que lo van a condenar. Pero técnicamente hablando, si esa prueba se aportó al proceso fuera del plazo y sin observar el debido derecho, entonces esa prueba la van a excluir. Así que examinan prueba por prueba y pruebas que fueron mal aportadas al proceso, no significa que no sean reales, pero se aportaron de manera irregular, entonces el juez tiene que eliminarla. Y eso no significa que esté del lado de una parte, porque el derecho es una técnica. El derecho a veces no es justo y lo justo a veces no es legal. Así que quería aclarar ese tema, Rey Guzmán, para que la ciudadanía esté tranquila y no esté pensando que el caso de Emily se está volviendo locos porque ha pasado un año. Señores, tranquilos, se va a tomar un tiempo y hasta que el juez no le permita a todas las partes y le responda a cada tema que plantee cada parte, el proceso no va a pasar. Así que el proceso está caminando normal. Oigo muchísima gente vociferando y dando opiniones sin saber lo que están diciendo. Es bueno que consulte a un abogado antes de usted comenzar a depotricar y dar informaciones que son técnicas que usted no conoce, porque entonces lo que hace es que mediatizan al juez, presionan a la justicia, y entonces el juez que tiene que dar una decisión y la decisión no pudiera ser la que la gente quisiera, señores, el único elemento, la única persona que es injusta, la única persona que no le importa a nadie es el juez. El juez tiene que decidir como manda el derecho, aunque la ciudadanía entera esté contra él, porque el juez no es medial a ganario. El juez tiene que responder a una técnica. Así que el juez es la persona menos impopular para si da un fallo no vengan a querer acabar con la justicia. Y yo lo he dicho, Reyes, creo que la justicia dominicana, el poder judicial debe tener, abrir a los medios y explicarle a las personas qué es un proceso judicial, cómo se culmina un proceso judicial, sobre todo en el ámbito penal, para que no se malinterprete y para que no satanicen a los jueces. No estoy diciendo que no hay problema en la justicia. Yo soy el primero que la critica, pero le estoy diciendo que la justicia, el derecho es una técnica para que no estén vociferando y hablando una serie de gente por los medios y las redes sociales, dando opiniones del caso, que el juez se vendió hablando por hablar. Señores, primero documentense para que hablen, que se ve muy mal. Yo lo veo y nada más me río. Así que quería aclarar ese asunto. Y hoy, Reyes, tenemos un tema interesantísimo. Señores, nosotros, la firma Duarte y Tejada y la fundación Fundehook, que es justicia de derecho constitucional, estamos poniendo en marcha un proyecto que se llama Reyes, Navidad, cenando en familia. Eso significa que hemos dispersado dos equipos de trabajo, compuestos por nueve jóvenes abogados, que ahora mismo están llevando a cabo una inspección en la cárcel del 15 de Azo y de la Victoria de aquellas personas que están guardando prisión preventiva y que, por ser vulnerables, por no tener una situación económica, por no tener medios económicos, por ser delitos menores que no ofenden a la sociedad, ¿qué es un delito que no ofende a la sociedad? El hecho de que yo tenga un empleado y le pongo una querella porque se llevó supuestamente un puerco, o porque se llevó una gallina, o se llevó un gallo, o porque presumiblemente un policía quiso meter preso por abuso de derechos a un jovencito porque estaba enamorado de su hija y le puso una querella por tal o cual situación que a veces le ponen hasta estupefaciente. Entonces, ese tipo de casos nosotros, la fundación, los vamos a asumir gratuitamente como una situación social. Por eso llamo a todas las personas que están viéndonos y que nos seguirán viendo por la información a que participen apoyando a los casos porque no solamente vamos a tratar de conseguir que por lo menos una persona cena con su familia en Navidad, sino que vamos a tratar de conseguirle una compra a uno y no más de cinco personas para que esa persona pueda cenar en familia, sea que nosotros paguemos una fianza. Repito, nosotros, y cuando le hablo de la fundación, es un asunto que está saliendo, como dicen por ahí, a costilla récord de un servidor. Nosotros ni siquiera, ni siquiera estamos recibiendo ningún subsidio como fundación del plan social que establece el Senado. Y lo voy a decir públicamente, hace dos años yo mandé una inscripción de mi fundación al senador del Distrito Nacional que actualmente era y es ahora mismo el licenciado Párez Pérez, mi querido y entrañable profesor del año 81. Y está hace dos años que estoy esperando que me den una cita y le mandé los videos de todo lo que uno ha hecho, Reyes, para que por lo menos nos pongan en el presupuesto. Si tú me has dicho, Paulino, ven para darte una cita, no seas molestado, mi querido. No, pero deja orientarte. El Senado no tiene que ver con... Si está inscrita en la Procuraduría, tu fundación, está inscrita, tiene todos los certificados. Yo estoy full. Entonces tú lo que tienes que presentar es un proyecto en el plan de economía. El problema es el siguiente, es que para ti ponerte en el presupuesto de las asignaciones anuales, ¿qué hacen? Es a través del senador donde está tu fundación. Mi fundación está registrada en Santo Domingo, aunque trabajamos a nivel nacional, pero es el senador quien te pone en la Ley de Gastos Públicos y Presupuestos para el año que viene. Y siempre ellos hacen una entrevista o te reciben. Yo pedí que me recibieran. Reyes con mucho más variedad, lo que hay que oír. Seguimos con el abogado responde, Paulino Duarte. Ustedes pueden hacer su pregunta en cualquier tema que tenga que ver con la ayuda de Paulino, marcando el 809-683-8790. 809-683-8791 y 809-200-7777. Estamos con el abogado responde. Reyes, mira, bueno aclarar, sí, todo el que quiera hacer una pregunta que no se limite porque estamos hablando de un tema social, pero vamos a responder todas las preguntas. Decíamos, Reyes, que la idea de este proyecto, nosotros cada año hacemos dos y tres, cuatro proyectos a través de la fundación porque entendemos que hemos recibido demasiado y debemos dar un poco. Entonces, en este caso, para que ustedes conozcan qué consiste la logística. La logística consiste en que hemos registrado tanto en la cárcel pública de La Victoria como de El 15 de Azo a una serie de personas que tenían una audiencia fija para una medida de coerción, pero no lo llevaron y se olvidaron de él porque no tenía dinero ni siquiera para pagar. Porque aunque ustedes crean que la guagua de la prisión es gratuita, hay que pagar un peaje para que te lleven el preso. Oye, lo vio, Reyes Guzmán. En los autobuses. ¿Cuánto tú crees que cuesta un cartón de huevo en la cárcel pública? Puede que te cueste 300 y 500, te cueste 500 pesos. Es un negocio, Reyes, y eso es a nivel mundial, siempre ha sido así. Entonces, detrás de esas personas nosotros vamos. Personas que le fijaron una fianza de 25 mil, de 20 mil pesos para abajo, pero no han podido pagarla y están pudriéndose en la cárcel, nosotros vamos a investigar esos casos. Pero no vamos a defender para que sepan casos de violadores, de criminales, de asesinos, de gente que lo que han hecho ofender a la sociedad para que se ahorren el tiempo, no lo vamos a hacer. No drogas. Nada de droga. Si usted que está viendo el programa y no está viendo, está escuchando el programa y lo está viendo por los medios digitales, conoce de algún vecino, de algún caso, de una persona que se encuentra, que es vulnerable y que está olvidado en la cárcel, que está sufriendo una enfermedad crónica y no tiene dinero para pagarse un abogado, mándenos esa información a info arroba duartitejada.com. Repito, info arroba duartitejada.com. Tenemos llamadas. Hola, muy buenas. Sí, buenas. Sí, dígame usted. Saludo para todos. Muchas gracias. Baja un poquito el volumen, por favor. Baja un poquito. Una preguntita. Tengo un caso de una persona que es, o sea, un conocido le prestó un dinero a una familia. Ellos le entregan el título de propiedad del inmueble. ¿Qué pasa? De un tiempo para acá él descubrió que ellos sacaron el título nuevamente. Por pérdida. Dígame. Lo sacaron por pérdida. Bueno, no sabía que eso era posible. El detalle es que ahora la familia le dice que le pagará, pero no le pagan. Y en ese sentido también quería saber, por ejemplo, esas personas que se meten en negocio de prestamistas tienen un límite en el tema al interés que deben de prestar porque me dicen que el 20% es ilegal y es mucho por raro. No, no te me vayas. Ok. Dos cosas. Si usted hizo un préstamo y le dieron en garantía un certificado de propiedad y le dieron un pagaré notarial, usted debió haber inscrito el pagaré con el título original de una hipoteca en primer rango. Eso es una. Dos, pero si usted lo que fue cogió un dinero sin más nada, con un simple papel y le dieron a agarrar un título y usted no tenía ese documento, el dueño lo que hizo fue que sacó un duplicado por pérdida y el que usted tiene, el que tiene esa persona, ya no existe porque lo cancelaron. Ahora, si usted tiene un medio de cobro, búsquese un abogado y con una copia de ese título que usted tiene con él, ya usted sabe cuál es el inmueble, qué solar es, qué manzana es, o si es una parcela y qué distrito catastral, con eso, entonces usted puede solicitarle al juez que le autorice inscribir una hipoteca judicial provisional que luego la convierte en definitiva y hace un proceso de embargo inmobiliario. Antes del 2002, creo que fue, los intereses legales eran una usura que cobraba más del 1%. A partir de ahora, la ley estableció que las partes son libres para convenir los intereses legales que habrán de pagar. Ya eso de usura no aplica. O sea, la ley de usura ya no se aplica. Eso era antes que decía, ah, me está cobrando un 10%, un 30% mensual es una usura, le voy a poner una querella. No es así. Así que revisen bien ese asunto y consíguese un abogado que lo ayude. Tú sabes que en eso de los préstamos, esos préstamos mixta que tienen un alto interés. Cobran diario, pero cuando la gente tiene la necesidad, no piensa en nada de eso. No, 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 dámelo, pero mire, es al tanto. No importa, yo te resuelvo. En los mercados, rey, ya la mesa la cobran en la noche y te sale un 30%. Lo que pasa es que, y es como dice rey, a veces yo tengo la necesidad y siempre es así y doy lo que sea sabiendo que no lo puedo pagar para luego venir. No es el caso de que el señor me está planteando, pero eso sucede. Así que tenemos que estar en los dos puntos. El que me prestó el dinero quiere su dinero y yo que lo necesitaba, fue la gloria que vi cuando me lo dio. Entonces, no podemos satanizar a esa persona que en un momento nos ayudó. Mira, Rey Guzmán, entonces la idea es la siguiente. Estamos haciendo una evaluación y vamos a pretender llevar, como decíamos, tratar de conseguir la libertad de por lo menos una persona y la mayor cantidad que podamos para que en Navidad se reúna la familia. estaremos dando las informaciones, estaremos dando el número de cuenta como siempre lo hemos hecho y le mandaremos a cada quien la factura y la persona que ayude con una comida en Navidad, con una cena en Navidad, le prometemos que ese preso le va a agradecer, sea haciéndole una tarjetita, sea mandándole un saludo cuando se reúna con su familia. Así que apoye este evento que lo hacemos y usted hágalo para adelante si puede, Navidad, Cenando en Familia un proyecto de Duarte y Tejada de nuestra fundación Fundehook y de un servidor que lo hacemos cuantas veces sea necesario y podamos hacerlo. Hay que hacerlo, eso es bueno. Paulino, gracias, número de teléfono. Bueno, se nos fue el tiempo 809-686-6841 puede encontrarme en las redes sociales en Instagram arroba Paulino Duarte y Duarte y Tejada y Paulino Duarte en Facebook 809-224-4141 es mi celular y mi WhatsApp. Ayude que lo poco o mucho que usted dé se lo triplica la vida. Muchas gracias. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír. Reyes con mucho más variedad lo que hay que oír.